Let's get ready to rumble para llevarse la victoria Buena Rafa De Marcus Corley a Lucas Matisse Después enfrentó a Muhammad En estatura y alcance Desvanece poco a poco en un boxeador veterano Y después a Matisse por haber aquí abajo Bien la mano derecha por parte del argentino Y una vez más vuelve a conectar y después buscando el cuerpo Teben Alexander que mañana estará enfrentando precisamente Corley manteniéndolo abajo Bien ahí la mano izquierda de Corley Izquierda al cuerpo del argentino Buenos intercambios, la rapidez que ha trabajado en el gimnasio Pedro Neguas porque muchas veces Y creo que es el caso de Lucas Matisse Se ve mucho más boxeador en el... Sabe lo que está en juego esta noche Que fue lo que no pasó en contra de Vicente Escobedo No fue Vicente Escobedo Uy buena derecha Matisse le responde con la izquierda cortita Pero bien la defensa por parte de Lucas Matisse Uy rapidito y preciso Lucas Matisse Buenas combinaciones Trabaja a base de su jab y el gancho de izquierda Buen uppercut Y muy bien trabajando el cuerpo Lucas Matisse Buscando clavarle los hachazos en contra del chop chop Corley Buenas combinaciones Solidas Solidas precisas Y a punto de culminar a ringside en solo boxeo TK El pantaloncillo El pantaloncillo En super ligero Puede Como la quieran ven Son 140 libras 140 libras Y fíjate en peso vuelta Las demás en 140 libras Imagínate Mantener ese peso de este peleador Ya especialmente Bien Simplemente no está tirando esa combinación Como tiene que hacerlo Matisse Él tiene una ligera ventaja de corto Él por supuesto que no quiere ver ni que se vaya a la tarjeta de los punter Bueno y otra cosa Él es más veterano Ya es un peleador Que cuenta con 36 años de edad Ante los Matisse en contra Ay cuidado Chura Lo tumbó en el décimo round Y lo tuvo al Morley Si se cansa por ser veterano Pues cuidado Chura De la edad y la experiencia Y dándole a Demostrar parte de su Nueva cola Estamos a punto de ir a la pausa Aquí en solo boxeo TK Vicente Polimeni La pelea Bernardo Zuna Y un servidor Ricardo Los pantaloncillos Los pantaloncillos blancos Con vivos azules Donde El peleador El peleador Con los pantaloncillos negros Y vivos rojos Beso Super ligero de la OMB Pero más bien Con plateados y negros Y negros De la persona De DeMarcus Chop Chop Corley Sigue buscando el cuerpo Ahí Lucas Matisse Bien con el gancho Encortito de la mano izquierda Que suma Trabaje Dicen que trabaje Pongan que trabajar Buen gancho Conecta arriba Conecta abajo Por todos lados DeMarcus Chop Chop Corley DeMarcus Chop Chop Corley Allá en Pico Rivera Esta tarde ¡Uy! Golpes bajos Para anunciar la próxima pelea De El Sabur y El Canelo Álvarez Sigue buscando el cuerpo ahí Lucas Matisse Tiene que meter retroceso La reversa de Chop Chop Corley Está en problemas El boxeador de Washington Y va nuevamente buscando el cuerpo Como todo un leñador El Chop Chop es peón del mundo Se quejaba de un golpe bajo Chop Chop Corley Que conecta muy bien con la izquierda ¡Uy! Buenas combinaciones Lo lastima Le dobla las piernas Lo pone en retroceso Nuevamente Lucas Matisse A Chop Chop Corley Esa mano izquierda Está haciendo mucho daño Al peleador de la capital estadounidense Que sigue de pie Porque es Cabeza Si no al cuerpo Que lo hemos repetido en múltiples ocasiones ¡Uff! A Tomárquez Chop Chop Corley Y la gente En el patio de su casa Ahí en Mendoza ¡Oh! Qué mano derecha Y después la izquierda Está muy lastimado Chop Chop Corley Inteligentemente tiene que poner Aquí En el quinto asalto Estirando a uno Desde su derrota En contra del Super Z ¡Una! ¡Qué gancho de izquierda! Nuevamente va el tapiz Vamos a ver Lucas Matisse De que la pelea Todo puede ocurrir Arriba del cuadrilátero Ante un Pugil Que ha estado adentro del ring Ante los mejores 140 libras de sub Buscando ahí el uppercut De Marcus Corley Pero inteligentemente Tomando su tiempo Lucas Matisse Utilizando el jab Y después El gancho de izquierda Otro golpe En la franja Cada Al pecho Como debe de ser ¡Uy! Buen trabajo Al cuerpo Con el jab Busca No se preocupe Es lo que le iba a decir Le iba a comentar Pero bueno Como que se levantó En dos ocasiones En el quinto Va a tener que recuperar Terreno Si ese quiere Hacer algo Las costillas De Lucas Matisse Presionando Todo Bajo control Y es Yendo más ¡Oh! De izquierda De izquierda La zona de patria Primero el chino Maidana Y ahora ¡Oh! Casi se va la lona Le dobló las piernas La rodilla No tocó Porque es muy Cuando llegas a la iglesia Nomás te doblas poquito ¡Oh! Que combinación Otra vez A la lona Darle méritos Es un peleador Es que ahí Es su promotor O el manejador A la ciudad de Mendoza Y no va a haber problema ¡Oh! Otra vez No más No más Son cinco caídas Una media caída Y sigue la mata dando Tener que Tomar esa determinación Porque matice Estamos ya en el séptimo asalto Es un peleador Veterano Decíamos Le iba a dar muy físicamente Claro, ya es lo que tienes que ver Ok, va a venir Para futuro Va a seguir peleando O se va a retirar ya Demarcus Va a estar orinando sangre Por lo menos Tres o cuatro días Después del castigo Que ha recibido En la zona enfática Una vez más Y ya son tres Siga votando Los dos Tienen mucho Carácter Uno por castigar Y ahí está el coscorrón Del que estábamos hablando El otro por levantarse Ya seis veces De la lona No, es demasiado Veces Ya la diferencia En puntuación Es abismal No hay nada Que pueda hacer Corley O sea, tendría que ganar Por un knockout efectivo Donde no se puede ir a levantar Eh... Daremos los resultados finales De esta votación Estamos ya en el octavo asalto Este combate Que está pactado a doce ¿Cuántas veces ha caído? Yo ya perdí la cuenta Seis veces Y espero que la séptima Sea la última, eh Seis Seis y media Pero es demasiado Regla de tres caídas Y la regla de Humanidad Y Caridad humana Por parte del Réferi De Hernán Guajardo Y también de la esquina Otra vez Otro gancho Sí, sí No, pero vean Qué buen trabajo Ha hecho al cuerpo Lucas Matisse Realmente ha mejorado Muchísimo el trabajo Que ha estado haciendo El cuerpo El argentino A sus comienzos Cuando de boxeador Y no recuerdo Una pelea Donde un peleador Haya caído siete veces, eh Yo tampoco O por lo menos No en Estados Unidos No lo hubieran dejado continuar Déjame decirte, eh Otra vez El gancho A la zona hepática El plexo La esquina debe de pararse Tira la toalla Yo sé que Tomás Se va a levantar Veinte veces Claro, porque es un guerrero Sí, él tiene corazón Tiene ganas Tiene agallas Para hacer alguna De ganar esta contienda Es momento de que alguien Viense por Chop Chop Corley Y no dejen que él siga Haciendo esto Eso fue resbalón Eso fue resbalón Y ya Finalmente El plexo